La Mano Arriba Este es el son que te traigo yo, son pegajosos, este es el son que te traigo yo, baila mi son que el vacilón lo traigo yo, este es el son que te traigo yo, son pegajosos, este es el son que te traigo yo, pa' que bailen clave mi gente prieta que si que sabe. Esta picante que te pica en la garganta, hasta con muleta baila seca salsa si la clave esta encendida tu te espera ve a gozarla, hemos llegado con tremenda descarga si que bailen, por eso DJ, pongale volumen pa' que suene la pachanga papa, con el uno arriba, con el dos y el tres, agarrate latino porque te vas a mover. Este es el son que te traigo yo, son pegajosos, este es el son que te traigo yo, yo quiero son. Este es el sonido de la pequeña chica… ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.